Amigos de Gusto y Sazón, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy, como tenemos el Día de la Mujer que acabamos de pasar y todo marzo está considerado como el mes de la mujer, tengo dos recetas de dulces que les van a encantar. Voy a empezar haciendo un cake de rompope. Para nuestro cake de rompope vamos a necesitar media taza de mantequilla a temperatura ambiente, una y un cuarto taza de azúcar, tres huevos a temperatura ambiente, media cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de esencia de ron que es opcional, dos tazas de harina sin polvo de hornear, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de sal, una taza de rompope y yo le voy a poner también una cucharadita de canela, pero eso también es opcional. Y quiero agradecer a mi amiga Janet y casa que me envió rompope tía Anita. Este es el que he utilizado para hacer nuestro cake y el que vamos a hacer ahora también que es delicioso. El cake lleva una taza de rompope en sus ingredientes, pero se me ha ocurrido que después de hacerlo, tal vez también podríamos bañarlo con un poquito más de rompope. Así que, muchas gracias Janet. Y vamos a empezar ahora haciendo nuestra mantequilla con azúcar que se llama cremar la mantequilla. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente y vamos a empezar a batirla. Una vez que vemos que la mantequilla se está poniendo más blanca y cremosita, es cuando vamos a empezar a echar nuestra azúcar. Las medidas ustedes las tienen en los ingredientes que ponemos siempre al final del programa y al inicio del programa y entonces acá voy a ir poniendo ya nuestra azúcar. Dejamos que se integre bien. Y acá están los huevos. Y les quiero contar que cuando yo estudié en el cordón blue, me dijeron que estaba muy bien ponerle a los huevos la esencia que nosotros queremos. Opcional también le pueden poner esencia de rom, pero como el rompope ya tiene rom, entonces pues no. ¿Qué se consigue haciendo esto? Que los huevos absorban el sabor de la esencia que le ponemos y que se haga más, que se impregne más y que esté más rico. Entonces acá vamos a ir poniendo los huevos uno por uno. ¿Qué quiere decir uno por uno? Vamos poniendo una yema. Cuando ya vemos que el huevo ya se integró, ponemos la segunda. Y al final ponemos la tercera. ¿Qué pasa si se nos van dos huevos seguidos? No pasa nada. Mejor es que vayan tomando aire cada uno de ellos cuando se integra la preparación, pero tampoco es que cambie muchísimo la textura de nuestro cake. Una vez que ya está así, entonces les voy a contar que siempre que vamos a integrar los secos a la receta, siempre tenemos que batirlo solo hasta que esté integrado. Porque si nosotros sobrebatimos, eso quiere decir que después de ponerlo seco, seguimos batiendo, seguimos batiendo, se genera el gluten y se nos hace un cake que es como chicludo, no esponjoso. Y nosotros queremos que sea esponjoso. Entonces, mientras estamos cremando la mantequilla con el azúcar y con los huevos, podemos dejar algunos minutos. Pero una vez que ya ponemos los secos, solamente lo necesario para integrar. Y yo aquí, para cortar tiempo, ya tengo puesta la harina, tengo puesto la canelita, tengo puesto el polvo de hornear y la sal. Entonces, todo esto va acá. Siempre me preguntan que si es mejor cernir los secos. Siempre va a ser mejor cernir los secos. ¿Por qué? Porque le va a dar más aire a la receta, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque cualquier impureza que quede, eso se va a ir al cernir. Entonces, acá le doy unos toquecitos. Y ahora sí, nos vamos con el rompope, porque nuestro cake es de rompope. El rompope yo lo tengo a temperatura ambiente. Pero una vez que ustedes lo abren, entonces ya tiene que ser refrigerado. ¿Ok? El cake nos va a acompañar. Y voy a poner la mitad. Lo voy a integrar y luego la otra mitad. Huele delicioso. Les voy a dar otra recomendación, que es cuando ustedes estén batiendo, siempre tienen que raspar los lados del tazón para que todo se integre. Así. Con eso nos damos cuenta si todo, la preparación hasta el fondo está integrado. Como vemos que sí, me encanta usar este tazón para que ustedes puedan ver incluso cómo va quedando la textura de la preparación. Las últimas vueltitas y hemos terminado. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es ponerlo en el molde. Yo tengo acá, vamos a poner así todo bonito. Yo tengo aquí este molde que es de aluminio en donde me va a permitir hornearlo e igualmente se lo puede presentar. Y si lo quieres transportar, pues ya tiene su tapita y listo. Siempre trato de darles ideas en las cuales les facilito el que incluso lo quieran vender. Porque estoy muy contenta que hay muchas personas que nos han escrito a las redes sociales, en Instagram, en YouTube y nos han contado que han hecho las recetas y han podido venderlas. Así que estamos súper contentos de que hayamos podido colaborar con el presupuesto del hogar de nuestros televidentes y que se animen a ser emprendedores. Palabrita que está muy de moda a partir de la pandemia que tuvimos y que qué bueno que la gente haya descubierto que tiene talentos como por ejemplo cocinar y se haya dedicado a hacer cocina de dulce y de sal y que la esté vendiendo. Miren qué cremoso y qué esponjoso que está esta preparación. La vamos a poner en un horno de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit alrededor de 45 minutos. A los 45 minutos ustedes insertan un palito de diente en el centro y se van a dar cuenta si ya está listo. Recomendación súper importante. Cuando ustedes ponen el producto en el horno ya el horno tiene que estar a la temperatura que dice la receta. Es decir, si dice 180 grados centígrados no es que yo voy a introducir el cake y en ese momento pongo 180. No. 10 minutos antes ya lo pongo en 180 para que cuando yo introduzco el cake el horno ya esté a la temperatura que dice la receta. Entonces, ahora sí, nos vamos. Esto se va al horno y en la tercera parte del programa les presento el plato final. Hasta entonces quédense con nosotros porque ya regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Esta segunda parte también huele a vainilla, caramelo, chocolate porque vamos a hacer unas galletas de chai tea. Ahora quiero agradecerle a mis amigos de World Coffee que me enviaron de regalo este producto que es chai tea latte y con esto vamos a hacer las galletas. Galletas de chai tea uno y un cuarto tazas de harina una cucharadita de bicarbonato media cucharadita de sal media taza de mantequilla sin sal seis cucharadas de azúcar granulada media taza de azúcar morena un huevo extra grande una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de chispas de chocolate y seis cucharaditas de chai tea. En esta receta te dan aproximadamente 30 galletas de 30 gramos cada una. Entonces, esto es una mezcla de especies como que de la India, todas exóticas y maravillosas. Tiene sínamo, o sea, canela, tiene jengibre, tiene cardamomo. Como ustedes abren la bolsita esta y ya les da ganas de comerse el polvito así nomás. Sirve para hacer miché, café y todo, pero esta receta de galletas, yo sé que siempre digo que todas mis recetas son deliciosas, pero es que esta, esta de verdad que lo es. Acá voy a empezar batiendo mantequilla a temperatura ambiente hasta que se vuelva más blanquita y cremosita. Y aquí ven que tengo dos tipos de azúcar, azúcar blanca y azúcar morena, porque esta receta lleva los dos tipos de azúcar. Si me preguntan cuál tengo que poner primero, la blanca o la morena, indistintamente da lo mismo. Si pueden mezclarse las dos, también pueden mezclarse los dos. Entonces, ¿por qué usamos las dos? Porque el azúcar morena siempre es más jugosita, le da más saborcito como que a la caña, le hace más esponjosa. El azúcar morena le da, aparte del sabor, una textura deliciosa a las galletas. Y ahora la voy a poner aquí. Y como siempre le digo, los ingredientes se los pone la producción al inicio del programa y de cada receta. Acá, los huevos, a los que, como ya les he dicho también, le pongo la esencia para que se aromaticen. Voy a subirle un poquito la velocidad, porque ustedes saben que en televisión tenemos que ser óptimos con el tiempo. Ahora sí, tiempo de poner los huevos. Y aquí, mientras se está integrando todo, les cuento que mis ingredientes secos ya los tengo aquí tamizados, o sea, cernidos. ¿Qué quiere decir? Que tengo la harina, la canelita, la sal, el bicarbonato de sodio, todo lo tengo ya cernido, medido, y nada más lo voy a pasar acá. Recomendación importante, una vez que integro los secos, ya no sigo batiendo mucho, solo hasta integrar los ingredientes. Y ahora, nuestro toquecito, que son las seis cucharaditas de chai ti. Vamos a sacar esto de acá, para que se pueda ver. Muy bien, aquí voy a integrar los ingredientes de poco, para que no se nos suba, y luego las chispas de chocolate al final. Acá les quiero enseñar algo. Esta masa, como la van a poder ver, es acá, o con Andresito. Ven que está súper pegajosa. Si yo quisiera ahora formar bolitas, no voy a poder porque se me va a quedar todo pegado. ¿Ya? Entonces, esto aquí tiene que refrigerarse por lo menos cuatro horas. Yo siempre lo dejo toda la noche. Mejor, a cuanto más refrigerada está, mejor. ¿Saben qué? No solamente para que la masa sea más compacta, sino también para que los sabores se queden más impregnados y más ricos. Entonces, ahora voy a poner la taza de chispas de chocolate, que puede ser taza y media si quieren. Eso depende del gusto. En mi casa les gusta muchísimo a mis hijos la chipa de chocolate, así que yo sí le pongo una taza y luego les vuelvo a explicar cómo hacer para refrigerarla. Es suficiente. Y ahora les voy a contar que acá tengo ya una masita, miren que incluso cambia de color, se hace más oscurita porque pues ya ha pasado toda la noche. Entonces, aquí yo pesé 30 gramos, que lo único que hago es hacer una bolita, como cuando estábamos en preescolar y teníamos que trabajar con la plastilina. Y acá, este paso es opcional, pero háganlo porque les va a quedar delicioso. Acá yo tengo nueces, almendras, ajonjolí tostado. Entonces, esta bolita la voy a rebozar aquí, como si fuese una trufa, literal. Le doy un toquecito, así. Y esto, en una tabla de hornear, la pongo al horno a 180 grados, centígrados, 350 grados, fine, como les he dicho. Durante 14 minutos. Es probable que les pueda tomar 13 minutos, tal vez 15 minutos, como se dan cuenta, cuando la periferia de la galleta está doradita. Y entonces quiere decir que la galleta ya está. Ahora, la vamos a poner al horno y en la tercera parte les enseño cómo nos ha quedado. Bienvenidos a la tercera parte del programa y ahora vamos a hacer un wrap de pollo. Y si dicen, ¿qué es un wrap? Wrap quiere decir como que envuelto. Así que, para el wrap de pollo necesitamos tortilla de maíz, pollo, cebollita blanca, guacamole, lechuga y zanahoria, salsa de pimiento morrón picante. Vamos a necesitar una tortilla de maíz, que es esta de aquí, a la que le vamos a hacer un cortecito, como si fuese una pizza. Y la vamos a reservar para ponerla acá, solo una tostadita ligera, porque esto de aquí luego regresa a la sartén. Acá en la sartén no tengo nada, no tengo aceitito, no tengo nada, ¿ok? Así, vuelta y vuelta. Listo, la reservo. Y acá voy a poner pollito, que ya lo tengo, es un pollito al horno, pero ustedes pueden hacer pollito frito, pechuguita cocinada, ¿ya? Tengo pollito, y cebollita blanca, ¿ok? Aquí voy a poner cebollita blanca, pongo mi pollito y dejo que se me dore un poquito. Ajá, ¿me traje aceite? Regreso. Le voy a poner un poquito de aceite. Vamos a ponerlo por acá. Y mientras esto se está haciendo así, tostadito, voy a bajarle un poquito acá. Les voy a contar que vamos a poner también lechuguita trozada, también puede ser espinaca, también puede ser albahaca, puede ser el vegetal que ustedes quieran. Yo elegí zanahoria rallada y lechuga romana. Me gusta mucho. Es una lechuguita crespa, ¿ok? Acá la parto así y a esto le voy a poner juguito de limón. para darle un toquecito extra. ¿Ok? Voy a hacer espacio por acá. Y acá tengo, que les quiero hablar, mi amiga Diana Lange me envió este dip de pimientos rojos de Fribeco y tiene un saborcito medio picantito. Este es el que vamos a utilizar para hacer nuestro wrap. Gracias, Dianita, porque ella es muy, muy amiga de gusto y sazón. Y ahora sí, le voy a bajar la potencia a nuestra hornillita y vamos a empezar a armar nuestro wrap. Acá tengo aguacatito hecho puré con unas gotitas de limón. Entonces, en nuestro wrap que ya lo habíamos un poquito puesto en la sartén, ¿se acuerdan? Es como que si estuviésemos dividiendo esto en cuatro secciones. ¿Ok? Entonces, en esta primera sección ponemos los vegetales. En esta segunda sección voy a poner el pollito. en esta tercera sección voy a poner nuestro dip de pimientos rojos que ya les digo que tiene un picantito y acá nuestro guacamole. Entonces, como armamos nuestro plato esto lo vamos a girar hacia arriba esto hacia un lado y esto lo cubre. Esto así lo vuelvo a poner un poquito en la sartén a que se dore. Vamos a sacar nuestro otro pollito vamos a subirle un poquito acá y vamos a armar una segunda vamos a sacar esto por aquí le doy la vueltita con mucho cuidado que no se me desbarate y vamos a armar una segunda tortilla igual con los mismos ingredientes si ustedes quisieran cambiarle el orden también lo podemos hacer. Hacemos exactamente lo mismo de cortar y vegetales esto es una manera también muy divertida de darle vegetales a los hijos que a veces no quieren los adolescentes que se llevan el lunch a la universidad a la universidad católica Santiago de Guayaquil que es maravillosa ok aquí vuelvo a poner el pollito nuestro dip de pimiento y nuestro guacamole que le pueden cambiar en lugar por ejemplo de guacamole de pronto pueden ponerle quesito crema con cebollita blanca y con pimientita por ejemplo se me ocurre ya hablamos de que a los otros vegetales también nos podíamos cambiar déjenme darle una vueltita esto eso está tostadito perfecto muy bien entonces otra vez me acompañan con los pasos doblamos hacia arriba doblamos hacia un lado y envolvemos la última capa ok esto lo voy a sacar por acá y acá vamos a hacer el cambio saco la que ya está tostadita y pongo esta a tostarse acá unos rebeldes se salieron ok vamos a subirle un poquito no hay necesidad de ponerle nada más y está listo mientras yo termino con esta de acá viene la parte más deliciosa que es hacer la presentación de los platos y ahora sí vamos a enseñar miren cómo se desmolda esta belleza de cake 45 minutos y aquí para que lo vean lindo han visto lo esponjoso delicioso miren estas rebanadas y a mí lo que se me ocurre es que después de hacerlo lo podemos mojar un poquito con más del rompo petianita voy a hacer a una le voy a poner y a la otra no ya para que los chicos prueben y me digan que está mejor húmeda o nada más así esponjosita acá están mis galletas de chai tea que lo que hice fue ponerlas en unas bolsitas para enseñarles a ustedes que para la loncherita de los chicos para que el esposo se lo lleve al trabajo para regalarle al pediatra para lo que ustedes quieran ya la ponen en las bolsitas individuales y miren cómo quedó los frutos secos que les aconsejé rebosarlas y por supuesto que acá vamos a hacer un espacio tengo también nuestro wrap de pollo que quedó tostadito delicioso nutritivo y que fue súper rápido no me queda más que agradecerles como siempre la amable sintonía que nos regalan cada domingo a las 9 y media y los repris del día sábado y miércoles desearles que tengan una preciosa semana y recordarles que el próximo domingo estamos otra vez aquí para que nos acompañen en esta cocina